Enrique, muchísimas gracias. Abrazo muy grande. Que sigan muy bien, abrazo. Gracias, querido. Bien, allí comenzó la presentación del libro ¿Para qué? del ex presidente Mauricio Macri. Una vida, una vida. Así que un agradecimiento muy profundo a todos ustedes. Y hago un corte, para así me desemociono un poco, y digo que hoy tengo que agradecerle muy especialmente a todos los hinchas de Racing que vinieron hoy a la presentación del libro. Porque debe haber sido una tarde muy difícil, muy difícil. ¿De acuerdo? Muy difícil y ahora me pongo serio de vuelta, me pongo serio de vuelta, sin chance alguna, y de verdad, de verdad, para mí fue un canto a la esperanza, a la ética, a ese país que todos soñamos, lo que hicieron libre e independiente. Increíble. La verdad, señor Gallardo, valga por todo lo que nos hizo sufrir a los hinchas de Boca, muchas gracias por haber dado ese ejemplo de que si uno traiciona sus valores, los traiciona para siempre. Y de esto estamos hablando en el para qué, de que no podemos traicionar nuestros valores. Así es. Bueno, eso, de eso tenía ganas de hablar con vos. ¿Qué es para qué? ¿Qué es este libro? ¿Por qué lo escribiste? ¿En quiénes pensaste cuando lo escribías? Fue un proceso como dinámico, porque casi todos saben que estábamos haciendo un libro sobre la vida de mi padre que se postergó para el año que viene. Y surgió un poco cuando apareció la Florida International University para invitarme a dar un curso sobre liderazgo. y ahí tuve que preparar las clases de liderazgo. Y como me pasó en el primer libro, empezás a pensar un montón de cosas, a acomodarlas, a entender vos mismo por qué hiciste las cosas que hiciste y te empezás a conocer más a vos mismo. Es como un proceso increíble. Escribir un libro, preparar clases. Y de golpe dije, pero esto está bueno, porque esto tiene que ver con lo que espero que muchos de los que están acá y que son parte de este sueño podérselo transmitir, porque siempre está el tema de dónde termina esa experiencia. Y después claramente termina en lo que algunos llaman bajada de línea, pero yo siento que es compartir una visión, compartir que realmente lo repetiré una y otra vez, somos el cambio o no somos nada. Y tenemos que llevar el cambio a cabo. No es un eslogan, no es un discursito, tiene que tener contenido y necesitamos estar convencidos de lo que hay que hacer porque lamentablemente las ideas equivocadas se han impregnado en un grupo de la sociedad argentina y que encima ellos no la defienden solamente democráticamente. Así que las piedras van a volver, todas estas cosas van a suceder de vuelta, entonces hace falta tener claro muy claro el para qué, el quién es importante, pero yo siempre digo el para qué es lo importante y pone todo en perspectiva, pone en perspectiva cuál es tu lugar, no desesperar si te toca de cuatro, de dos, de seis o ser el técnico, si vos tenés claro el para qué y ves el tamaño de la gesta, bueno, va a ayudar a que todo esto se acomode y que podamos cambiar la historia porque venimos tirándola afuera a los argentinos hace muchas décadas, cuando pensamos que somos el único país del mundo que en el 83 cuando volvimos a la democracia teníamos un dígito de pobreza y ahora vamos rumbo al 50, bueno, tenemos que hacer una autocrítica profunda y decir todas estas ideas no funcionaron, bueno, entonces basta, no las defendamos más, vamos por algo nuevo. ¿Vos sabés que el libro desde que apareció, desde que se conoció en algunos fragmentos... Bueno, muy bien, allí la presentación del libro ¿para qué? El libro del expresidente Macri. Bueno, doctor Jesse. Edu, vamos a ocuparnos de los jueces, las ganancias y lo que viene pasando. La semana pasada en la comisión de presupuesto el...